Que siente el mar que te hay que va a pasar Canto le siente el rey Vi la casa para que tú Siente, siente el rey que tú Siente la tierra, siente el rey Vi la casa para que tú Siente, siente el rey que tú Esa es la pasión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.